hola bienvenidos a nuestro canal en este vídeo quiero demostrarles cómo probó yo una diodera de chevrolet esta tiene dos cuerpos uno con tres diodos positivos y la otra con tres diodos negativos que necesito para ello necesito un cable con dos caimanes y un probador de fase si no lo tienes abajo en la descripción te dejo un link para que veas el vídeo y lo hagas de una forma rápida y fácil bueno identifiquemos la parte positiva es la primera que vamos a testear que debemos hacer del polo positivo engancharemos nuestra parte positiva de la batería a la parte positiva del día de la diodera nuestro polo de fase irá a la parte negativa con esto probaré que este diodo permite el paso de corriente del polo positivo a través del bombillo hacia el polo negativo funciona ahora debo probarlo de manera inversa esto con el fin de mirar si nuestro diodo está en corto o está directo como encendieron bombillos no estarán corto pero miraremos esta vez si está directo no enciende luego nuestros diodos en esta parte de acá está en el perfecto estado ahora voy a probar la parte negativa que debo hacer suelto acá y enganchó el otro lado de la diodera ya está conectado al borne negativo de nuestra batería corroboramos de que nuestro diodo permita el paso del negativo al positivo a través de nuestro bombillo y enciende evidentemente este diodo está en perfecto estado ahora debemos hacer lo mismo con estos diodos probarlo a la inversa cambiamos de borne lo mismo que el probador de fase y probamos exacto excelente entre resumidas cuentas esta diodera está en perfecto estado es así fácil y rápido como podemos probar nuestras dioderas espero que hayan gustado el vídeo no olviden suscribirse y por favor describan sus comentarios o sugerencias son muy importantes para nosotros muchas gracias